Hola, ¿qué tal? Yo soy Nisdalí y este es tu resumen de noticias Poder Político. La presidenta del patronato del sistema estatal DIF, Dinora López de Gali, ofreció un curso taller sobre la evaluación del nivel del desarrollo infantil a personal de los centros de atención infantil comunitarios y a presidentas de los sistemas municipales DIF, con la finalidad de apoyar el sano crecimiento de las niñas y niños poblanos. Destacó que el desarrollo infantil es una etapa fundamental del ser humano, por lo que esfuerzos como este mejorarán la calidad de los servicios que ofrece este organismo. Este jueves al mediodía, el gobernador de Puebla, Antonio Galifayat, anunció en rueda de prensa que continuarán los operativos en la zona del llamado Triángulo Rojo, como parte de la estrategia Puebla Segura, para combatir el robo de combustible en la entidad. Asimismo, lamentó la muerte de cuatro militares y seis civiles, quienes se oponían a las maniobras de seguridad en Palmarito Tuchapan. En su intervención, el fiscal del estado, Víctor Carrancá, dio a conocer que ya hay 14 detenidos que serán sometidos a un proceso con su respectiva investigación. Este fue tu resumen de noticias Poder Político. No olvides seguir nuestras redes sociales.